Un mundo sin cultura es un mundo improductivo y es por eso que cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien para aprenderla o para recordarla. Definición de cámara web de la web definición.de Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado cámara web es necesario conocer el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma. Cámara en primer lugar es un vocablo que deriva del griego, en concreto procede de cámara. Web en segundo lugar se trata de un término que procede del inglés web que es sinónimo de maya o de red. El término cámara tiene múltiples usos, en esta ocasión nos interesa su acepción como el dispositivo que permite tomar fotografías. Web por su parte es un concepto que hace referencia a una red informática. La noción de cámara web alude a la cámara fotográfica de tipo digital que se conecta a una computadora o ordenador para registrar y transmitir imágenes mediante internet. Dicha transmisión puede realizarse de manera privada entre dos o más computadoras o pública, difundiendo las fotos en un sitio web o una red social. Las cámaras web constituyen una evolución tecnológica de las primeras cámaras fotográficas. Las cámaras primitivas captaban y registraban las fotos en una película química. Luego, dicho rollo o carrete debía revelarse, un proceso que permitía plasmar las imágenes en papel. Las fotos, en definitiva, eran almacenadas impresas en un soporte material. Con el avance de la informática surgieron las cámaras digitales. A diferencia de las cámaras analógicas, en este caso, las fotos se guardaban como datos digitales. Por eso pueden observarse en computadoras o televisores sin necesidad de imprimirlas. Las cámaras web en este marco son cámaras digitales diseñadas especialmente para funcionar, conectadas a una computadora con acceso a internet. Por lo general, se utilizan para la realización de videoconferencias y transmisiones en vivo. Las cámaras web también son empleadas para tareas de vigilancia. Además de todo lo expuesto, tenemos que señalar que también se ha convertido en una herramienta imprescindible en muchos casos para los famosos youtubers o blogueros. Más allá de estos usos, las cámaras web también permiten registrar fotos que se almacenan en la computadora. Es decir, que un usuario puede fotografiarse, guardar la imagen y luego enviarla por correo electrónico, por ejemplo. De la misma manera, hay que tener en cuenta que la existencia de las cámaras web ha llevado a que surja una nueva manera de tener sexo. Se da en llamar cibersexo o sexo virtual y con que consiste básicamente en que dos personas realizan una videollamada para poder intimar. Conversaciones subidas de tono, postarse desnudos e incluso la masturbación son los pilares fundamentales de ese tipo de relación íntimas de última generación. Este tipo de sexo satisface a muchísimas personas y se convierte en una manera de que las parejas que están separadas por mucha distancia puedan mantener, en cierta medida, viva la llama de la pasión. No obstante, no es menos cierto que incluso se ha creado un negocio en torno a este tipo de sexo. Así hay hombres y mujeres que abren sus canales o páginas web y que ganan dinero mostrándose desnudos o teniendo relaciones sexuales a través de una cámara web. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.